Willy, no lo van a quebrar, no me hace porque voy a salir cajeado, loco Willy, a ver, una carita 70 No te la cabe Tengo una bocota, sí No se la cabe, no se la cabe A ver, abre la boca, a ver si te cabe Ah, tú sí te cabe, güey Una torta, no quiere una torta, oiga, un jugo Qué rollo, plebada, aquí estamos en un nuevo video Esta vez se va a tratar de que vamos a ir a regalar tortas a la gente en la calle Fierro, que vamos a comprar las cosas, plebada, o qué Aquí andan los plebes, los soñadores, Willy, Valente, Mamopecho, Cori y el Yard Fierro, no se dependen, plebada, aquí vamos a comprar las cosas Vamos a ir a la ley, plebada Para la ley Allá El Willy son ¿Qué Willy? ¿Qué chino? ¿Qué chino? ¿Dónde está el chino? ¿Qué chino, güey? ¿Chino? ¿No es chino él, güey? ¿Qué chino? ¿No ves? ¡Es chino! ¿Qué? Mira el valentón, ya trae unos lentes, el viejón, mira Bota tú, Willy, otro A ver, Willy Willy No lo van a quebrar nomás, eh, porque va a salir cajeado, loco Willy, a ver, una carita Velo, velo Con pacoritos andan alentados ¿Qué más, Pecho? Ponte lentes, güey Aquí llegamos con... ¿El chino le dicen, va? ¿Cómo le dicen, Willy? El chino Este no es el chino El otro de ayer es el chino ¿Qué no es el chino, eh? No, Laira Mira Él es el papá de los dos, es cabrón, loco ¿Sí? No Para que dejalen a comprar aquí a unos costecitos que están aquí a un lado de la Coppel Aquí enfrente de la ley en el centro, Bamuchi ¿Y este teléfono para cuál? ¿De cuál es? Uno de esos más que el teléfono ¿Un control remoto de esos? Luego le voy a rifar uno de esos, plebe Dale Mira, Willy, una chaveta para ti No le digo, nomás llegamos para acá y se dejan venir sobre los juguetes, loco Vamos para las tortas, hacer tortas Es para arriba, güey Es para arriba Vámonos Vámonos ¿No falta nadie? Aquí viene Willy y todos Arre, pues, cinco Vente ya, vámonos Mira, mira, mira los cabrones Ahorita van a tumbar algo Cierro, ahorita les la vamos Me da jamón Unos Lo vende por pieza o Ah, pues, me da unas Unas 60 rebanadas Por favor ¿Qué pasó, mamá, Pecho? Ahorita vamos a ir, ahorita vamos a ir por el pan Deme unas Unas 70 70 rebanadas ¿Para tortas? Sí Por favor Compacori, ¿cómo la ves? Oye, te iba lente, te gustan las camochas, güey Venga, toma, ya lo regañan Lo regañó el viejón Lo regañó el viejón ¿Quién será el viejón? ¿Quién sabe? ¿Ni trabaja qué? ¿Eh? ¿Ni trabaja? ¿Y ya te regañó, loco? Está bien, ni modo Vamos a esperar a que nos den la rebanada ¿Qué pasó, Willy? ¿Qué pasó? Ven, ¿qué pasó? Eso es de hamburguesa, Willy ¿Qué pasó? A ver Por eso, allá está ¿Qué pasó? Dime, dime, ¿qué pasó? ¿Hay panes? Sí, ahorita vamos a ir por ellos Allá Sí, ahí ¿Cómo se pasa? Granito Sí Granito 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 Me acuerdo cuando el pelió Maba Pecha y Willy Ayer se pelearon, va Cuéntale aquí a la pelea, va Cuéntale aquí Willy lo andaba agarrando así Maba Pecha y andaba llorando Así no, estaba Maba Pecha y andaba llorando ¡Pum, pum, pum! ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Eres bien bravo, loco ¿Por qué eres tan bravo? Dime, pues ¿Por qué eres tan bravo? Ya vas a ir cabezón llorando Se acaba de pelear hoy también Y ahora también peleó Hace ratito le pegó al hermano El champi, ¿verdad? Que gusto pierde el cabrón Dices tú, pero hasta que le peguen Va a quedarse a gusto el plebito ¿Qué quieres? ¿Esto o qué? ¿Qué es? ¿Te gustan estos? Son como dulcecitos Sí Vamos a llevar dos de estos Para todos Porque yo no tengo Maba Pecha Cuando te pongo un de De los que tú quieras Agarra pues Pero agarra dos Mira, aquí está Maba Pecha Con Maba Pecha Ayer se peleó, ¿cierto? Con el Willy Sí se peleó Sí se peleó Sí se peleó Dile aquí Estaba así llorando No pasa nada, son entre compas Ahorita vamos a agarrar Un paquete de jugos también Para tomar Pero pues Compra una coca Y le echamos todas las mentas ¿Tas mentas? Sí Pero de las grandotas Ah, pues de ahí estamos Y van a un paquete Es ese paquete Para echarle una coca de 3 litros Vamos a comprar una coca de 3 litros Y se las vamos a echar todas Pero de las que son así De tubito Porque están más grandes Cierro Vámonos Willy Vamos a ver si ya nos tienen Los jamones Vámonos, vámonos Aquí estamos esperando Los jamones Ir a probar Ahí lo hacen En esa maquinona Ahí están todos los jamones Ahí lo rebanan En esa maquina Ahí lo rebanan Ahí está Ahí lo valentón Mira Como de nada Te va a regañar otra vez Loco Son gratis ¿Cuál? ¿Cuál es un gratis? ¿Dónde dice que son gratis? A ver Le va por el viejón De aquí atrás Ese viejón Anda bien malilla conmigo Que porque no tranquiliza Los plepos Y no andan haciendo nada malo Andan tranquilones Nomás porque Quieren que les compren cosas Y las agarran Y ya Por eso se ponen malilla Pero todo bien Aquí andamos siempre, vámonos No se pongan malilla La raza Con los niños aquí Ahí están los jamones Ahorita nos vamos a ir a preparar Las tortonas Puedes ir a regalar, vámonos Sí Vamos a ir a comprar Aguas también Ahorita nos la voy a borrar Para regalarla con ti agua ¿Cuántas piezas son, oiga? 70 Ok Una pizza, güey Una pizza 70 tortas ¿Si calculas acabarte 70 tortas, Willy? Yo sí ¿Si te la acabas? 70 70 No te la acabas Tengo una bocota así No se la acabas A ver, abre la boca A ver si te cabe Ah, tú sí te caes, güey 70 tortas Fierro, pues, plebada Vámonos Queremos mandar un saludo muy especial Para Henry, Mateo Y el Tequas de la Colonia de la Piedra Y un saludo para mi tío chino Aquí andamos al 100 Aquí la señora me dijo que se lo mandara Son sus hijos, no sé Pero aquí andamos al 100 en plebada Saludos Saludos, muy ríos Saludos Saludos, mi compa, aquí Vámonos Aquí ya traemos los jamones Falta por los panes Y la mayonesa Y allá está el frijón en la casa Ya, ya pepenaste una Willy Dele para todo Dele para todo Está bien ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dale, compañero Ahorita te voy a comprar otra cosa a ti Dale, una sabrita o algo Porque tú estás enfermo Deme una a mi viejón A ver ¿Cuánto va a ser? ¿Este no? No, que está enfermo ¿Ah, le hace daño? Está enfermo Nos estamos cuidando Está bien, está bien ¿Cuánto le voy a ver? Son 20 Le va a dar por la ley Estaba muy feo los panes Tuvimos que venir aquí Al buen pan A ver, pónganse con la boca Para que no nos salga ¿Un virote? ¿Eh? ¿Un virote? Por ahorita vamos a ver Que agarramos Y qué es de todo Vente Willy Vamos pues Bueno ¿Uno de esos bolillos o qué? ¿De estos bolillos? ¿Qué? No, es para torta ¿Dónde están los panes para torta? Aquí están Aquí están Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8 12 16 Toda esta Unas ¿Qué paro son? Unas 3 charolas Le va a dar por Vamos a llevar 2 charolonas De estas porque ocupamos Le va a dar varios panes A ver Willy Si calculas poder esa güey No se te va a caer Que se carga güey Gatshu Gatshu dice Eh pero yo la voy a subir Porque no la va a poder Espérate Venga tu madre Me va a llevar Todo esto Vamos a regalar Torta Vamos a hacer torta Y la vamos a regalar En la calle ¿Qué pasó? Mira, mira Estaba violada loco Voy a llevar un bolillón de esto Está bien duro Pero me lo voy a llevar Nomás para comernos Para la cura Voy a llevar uno de esto Cierro pues A Willy le va a mandar un saludón aquí Un saludo para mi compa Joel y Osier Así no más ¿Por qué se lo olvidó? Un saludo para mi compa Joel Osier ¿De parte? De su compa Willy Osier Osier güey Osier Arre 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 ar Una, arre Joel y Osiel, de Willy Así nomás, de parte de compa Willy Vámonos Mi compa Joel, Osiel Y de su parte, compa Willy Vámonos, ahí está, vámonos Ya quiero ir a ver el viejo Batalla, macizo Aquí le vamos Pidieron unos saludones para su hijo Le vas a dar por aquí Ya hicimos las tortas, compa, ahora sí vamos a entregarla Hicimos, dice, no le ayudé en nada Sí le ayudé, poniéndole los quesos Faltó la peluca, güey Sí, vámonos, pueden entregarla al centro Vamos a llegar a comprar aguas Para entregarla a la gente que esté en los seguros Vámonos, vámonos Pleva, por lo más nos faltan las bebidas Y aquí venimos llegando a la bodega Para comprar unas bebidas, vá, Pleva ¿Qué compraríamos? ¿Jugos, vá? Jugos y aguas Para apagarle a la raza Todo lo ple, se la pagan hablando puro free fire Que la chingada Cierra pues, ahorita le grabamos ahí Cuando ya vamos a entregar las tortas Y con tu bebida Tompa Willy, de la agüita busque, por favor Mira Aquí están, aquí están De estas son De estas Hoy llevamos dos paquetes llenos de estas No, más grandecitas, güey Aquí están Estas son, estas son ¿Cuáles? De estas Ah, de las que tú compras Sí, un paquete, a ver Uno, dos Dos paquetes de estos y vamos a llevar jugos ¿De cuáles jugos llevaremos? De los frutis De estos, güey ¿De cuáles? De estos, tira Pero un paquete pues, también Llévate dos paquetes de estos Ten Mira de estos Ahí está Tres paquetes de estos Sí, de esos A ver, pues, vámonos Vámonos Nada, loco, nada ¿Quieres jugar, Willy? A ver, tú, Cori, también Aquí trae una de diez Ya que termine Porque ahorita una muchacha le trabó ¿Ya? Sí A ver, ya que cae Vámonos A ver Dos créditos, ahí está Ahí nos agarró El rojo, el rojo, el rojo, Willy El rojo, Willy Va para atrás Ahí, va para ahí No, va para atrás Dale, dale, dale No, va para atrás A ver, loco Se te va a acabar el tiempo Púrrele, te quedan diez segundos Ahí, pícale Pícale, pícale Que sea Mira, mira, Willy Mira A ver, compa, Cori Usted va, viejón Usted va Eh, dime, dime Pues agarra La pura panza Ahí en el puro medio Déjale caer La manopla esa Jálate Eh, Pancho Cuatro 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 Gira, gira, loco Gira Cony Pues llévatelo Ay, loco Se cayó Ni modo Vamos a chivar Don el volante Y yo era su copiloso Vamos a reventar Elo, elo No se vea Lo que me quemamos Vámonos, vámonos, vámonos Ya Vámonos, entregar las tortas Adelante Vámonos, vámonos, vámonos Ay, no está esperando el mambo Pecho En el carro ¿Qué pasa el pecho? Bien, bien Bien Ahí está, el jugo No, yo, ahorita para acompañar aquí Y ahorita está un viejito aquí ¿Y qué le digo? No, no, no Ay, qué Ay, qué No, no ¿Qué le iba a dar una tarta? Mentira Le iba a dar una tarta, está bien Vámonos, vámonos Aguardo el jugo para ir a repartir Vámonos A ver, Cori Saca una, saca una tortita y un jugo Y una agüita Ajá Un jugo, una agüita, lo que sea Para el señor Ok Para que coma, oiga Algo Ahí está Una tortita y dale un agua a un jugo No sé yo Ábrele, loco Aguardo Ay Para que coma algo, viejón Una tortita Muy buena Nosotros, nosotros la hicimos Está tomando, está, está tomando Mande Está tomando, espéle ¿Cómo dice? Son todos plebitos No, son mis amigos Son mis amigos todos estos plebitos Son varios Son varios Y hay más Nomás que no los pude traer a todos Vámonos, pues, plebitos Seguir repartiendo Ahí nos vemos, oiga Compa Mario Reparta las aguas, compa Mario Vámonos Primero las aguas y apés Vamos a repartir para acá Tortas Y andan repartiendo los plebes A toda la gente Dele Al que no quiera, pues, ni modo ¿No quieres una tortita, viejón? De nada, viejón De nada ¿No quieres una tarta? ¿Dónde está el Iker? Al Iker, allá en Los Ángeles Lo dejamos No lo dejan venir, pues Casi no lo dejan salir ¿El Cristian? ¿El Cristian? Sí, allá están ¿Mande? Una muchacha la hicieron La mandamos a hacer ¿No quieren torta? Ándale, vámonos, pues Compa Willy Empezó a repartir Y Duna dijo Yo también quiero una A ver, pa Vámonos, viejón Vámonos, vámonos Todos agarraron una torta Ni modo Pero ahí traemos más Vamos a ir repartiendo, pues Vámonos Vámonos Aquí le vamos a dar Una tortita al viejón ¿Por qué? Y un juguito Porque yo calculo Que anda muy desoleado Porque está vendiendo agua ¿No quiero una torta? ¿No quiero una torta, oiga? ¿Una torta? ¿Y un jugo? ¿No? No ¿Y eso? Se la vamos a regalar No, gracias ¿Todo bien? Sí, todo bien Fierre, pues Ándale No, no la quiso mi compa Piensa, lo mejor dijo Tiene veneno, ¿verdad? A lo mejor dijo Me quieren envenenar Estos plebes No, pero todo bien Él todavía no puede envenenar Aquí andamos aquí, ¿eh? Vámonos, vámonos, pues A seguir repartiendo ¿Qué gol? Con un agua No quiero una torta ¿Una torta? Simón ¿Y el jugo? Con un jugo Denle un jugo plebes Ya Fierre, ahí estamos viejón Fierre, fierre, hay que ir al hospital ahora sí ¿Verdad compadre? Le va, pues aquí estamos llegando al hospital general Aquí anda con mamá, mira, con los jugones Vamos a repartirlas, Willy ¿Traes otra? ¿Te vas a comer otra o qué? No ¿Qué? ¿Es para mí? ¿Es para ti? No Ah, pues vamos a repartirlas, pues Dale un jugo al viejón ¿Ya le dieron torta? A ver, pues Dale un jugo A ver Dale un jugo al viejón Está a gusto Está en la caja La troca Ayer me da un paquete, Mario Démelo Démelo, ya me lo llevo Vámonos, pues Y repartiendo Para toda la gente Repartan Esperen un jugo al niño Vámonos ¿No quieres una torta, viejón? Una torta ¿No quieres? Tiene veneno ¿Todo bien? Vámonos Con jugo ¿No quieres? No quiere la raza, ahora le da vergüenza Ahí le va Vámonos Jugo para el señor A ver, vamos a repartir para acá, para dentro Espérate, vamos para dentro Vente Véngase Cuídense A ver, aquí vamos a seguir repartiendo ¿Cuántas ocupa? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más ocupa? Dale, dale torta ahí, mamá Pecho Sáquela de la caja ¿Señora, no quiere una tarta? No Ahí le va, con tu jugo Incluido ¿Y ahí, señora? Dale un jugo, güey ¿Señora? ¿Señora? Ahí le va Ándele Vamos a seguir repartiendo para acá Para las señoras de acá Vamos Ándele de nada Willy, a las señoras Ofrécele allá Allá, a las señoras, allá Que si quieren torta, dile ¿Una torta? ¿No quiere una torta, oiga? ¿Un jugo? Dale un jugo Aquí, a la señora Dale a la señora, Willy Un jugo Él le va Ándele Pregúntale Métase uno Y pregúntale si no quieren torta Nadie, allá adentro El que tiene cubrebocas A ver Métete tú ¿Qué? ¿No quieren? ¿No quieren, Valente? ¿No quieren? Vámonos, pues Ya queda muy poquita Una tortona ahí con poco de rilanda regalando ¿Quedan cuatro? Vámonos, pues Quedan cuatro nomás Fuga Pues ya no quiso nada, güey Ya repartimos Entonces, seguro Pues cómenselo a ustedes Cómenselo a ustedes De esas cuatro que quedan ¿Qué piensas sobre esto, Valente? Tienes que decir unas palabras para la raza Buenas tardes Se siente bien perro O no la cosa Sí, va Se siente bien perro ¿Para que las demás se sientan satisfechas? Cierro, pues Vámonos Y algunas no quisieron Mande Jugo Ya se acabaron No, lo estamos regalando Las tortas ¿No quiere una torta? Mande, pues Déjale una torta a la muchacha ¿Qué es eso ya? Dos ¿Cómo lo andamos regalando? No No Me fueron corriendo Pues es que lo ofrecimos Y no nos dijeron nada, pues Gracias Ándale Gracias Vámonos De nada Ya no hay torta A ver ¿Quién tiene torta? Él tiene torta En el carro quedaron ¿Ya? No, ya no hay limoneta Ah, ok Ya se acabaron los jugos, niños Ándale Nos vemos Fierro, pues Fuga, plebada Plebada Pues este fue todo el video por hoy Espero les haya gustado Y aquí andamos al 100 con toda la raza Vámonos Vámonos Saludazos Saludazos Y muchas gracias por todo el apoyo Y saludos para todos los fans Y saludos para mi tío chino Vámonos Vámonos Vámonos